El Tribunal de Cuentas apunta a los organizadores del 9N. Investiga si deberán devolver de su bolsillo los más de 5 millones de euros que costó aquella consulta. Los afectados dicen que no pueden asumir el pago y aseguran que ya han sido juzgados por estos hechos. Yo no tengo el dinero suficiente para responder delante de 5 millones de euros como se piden. Lo que pretenden con este tipo de actuaciones es simplemente meter miedo en el cuerpo a la gente, que es la especialidad del gobierno español. Lo mismo podría pasarle al nuevo gobierno catalán tras el referéndum del 1 de octubre, pero su portavoz, lejos de achantarse, resta importancia al asunto. Si es pensen que per 5 millones que toca menys d'un euro per català pararem-lo de la independencia, es que es per fomes a riure per no dir una altra cosa. El gobierno lo considera una nueva advertencia para Puigdemont. Quienes tomen decisiones de utilizar el presupuesto ilegítimamente tienen que sufrir sus consecuencias. Deben cumplir la ley, insisten, como deberán cumplirla los Mossos de Escuadra. Sin embargo, el nuevo conseller de Interior da por hecho que la Policía Autonómica Catalana participará del referéndum ilegal. Cualquier policía en una contienda electoral es una de sus funciones y lo mismo será la Policía de Cataluña. Algo con lo que cuenta también el nuevo responsable de los Mossos, que hoy ha mantenido su primera reunión con ellos. Gracias. Gracias. Gracias.